Colombianos, Chile y Colombia eran los dos bastiones, los dos muros de contención contra el socialismo del siglo XXI, que nuestro país se disfrazó de progresismo y que no es otra cosa que el comunismo puro y duro, tomándose a Latinoamérica. Hace seis meses cayó Chile y hoy ese país ya siente el peso de sus decisiones en su vida cotidiana, su economía y sobre todo en la limitación progresiva de sus libertades. Hoy cae Colombia porque se demuestra que la Colombia después de esas elecciones es diferente por la paradoja de que la democracia pueda acabar con ella misma para llevarnos a la instauración de un régimen socialista. Hoy perdió a Colombia porque ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a sus gentes, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad. Medio país ha dicho en las urnas que no está de acuerdo con las propuestas y las promesas populistas de Petro. Y ese medio país necesita y tiene derecho a ser escuchado, además del 48% del país abstencionista. Por ello desde hoy mismo nos declaramos en oposición, desde hoy mismo convocaré a mis conciudadanos para convertirnos en celosos defensores de la libertad, de pensar distinto, de expresarnos, de emprender, de generar riqueza, de libertad de tener, de progresar, de construir futuro. Desde hoy no pasará un solo día en que no le recordemos a cada colombiano de la comunidad internacional que el régimen que se implantará el próximo 7 de agosto en Colombia es hijo de la internacional progresista.